Justamente el 23 de septiembre se celebra el Día de la Amistad, el Día de la Juventud, el Día de la Primavera. Justamente el equipo de la Federación de Estudiantes estamos haciendo la invitación para un campeonato deportivo en la categoría de fútbol femenino, fútbol masculino, volei femenino y volei mixto. Para poder confraternizar, también hacer el encuentro de interculturas. De tantas cosas que tenemos, el objetivo de la universidad es eso, poder confraternizarse interculturalmente. También hacemos la invitación a todo el estudiantado, la comunidad universitaria, también a los docentes. También administrativo, para no dejar de percibir a todos. Es poder trabajar en conjunto y poder llegar a una buena fiesta, la fiesta de la juventud. El encargado de todo este evento, estamos encarados de las dos instituciones. Es la oficina de DIBU, bienestar universitario y también nosotros como oficina de estudiantes hacemos el efecto multiplicado. Los diferentes premios que va a tener son copas, los primeros puestos de las cuatro categorías que va a haber. Los primeros puestos van a llevarse su copa. Y finalmente, de lo recaudado, se va a dar su premio en incentivo de ensole. Este sábado 23 estamos realizando un evento muy importante. De la mano con la oficina de dirección de bienestar universitario, que encarga del profesor Cabanillo. Dicho sea de paso, también nos va a apoyar el profesor de deporte, el profesor Víctor Delgado. A toda esta organización que se viene trabajando para el sábado 23 de este presente mes. Vamos a tener cuatro disciplinas. Fútbol masculino, fútbol femenino, volei femenino y volei mixto. Habrá como premio cuatro copas para los ganadores de las distintas disciplinas y que gane el mejor. Estamos haciendo un trabajo muy importante. Que la comunidad universitaria se vea la unidad, se vea la confraternidad que estamos teniendo, tanto como estudiantes. También se vea el apoyo por parte de los docentes, administrativos. Que todas las cosas salgan bien. Invitamos a todos los estudiantes, invitamos a los docentes, invitamos a los administrativos a ser partícipes de este gran evento que va a ser el sábado 23. A sumarse, ¿no? A sumarse al tema de disciplina, al tema de deportes. Estar ahí, conjunto, de la mano, todos. Porque todos somos una sola casa superior, ¿no? Que es la unidad.